Sale Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, 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 juega con los himanos A Bogotá Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya con los infanos, un saludo para la típica. Música Y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba, entonces me transformé en paloma mensajera. Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Música 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 Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía. Música Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas, el lucero que lloraba, por su amor una estrellita. Música Que se ha escapado del cielo, y en la tierra está escondida. Música Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Música Música Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Música Dile que tú eres sincera con él, dile que él no lo quiere, cuéntale, dile que esa mía quien quiere, dile. Dile, dile que esa mía quien amas, dile. Música Dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que esa mía quien quiere, dile, dile que esa mía quien amas, dile. Música Quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Música 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 Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Música Música Dile, dile que esa mía quien quieres, dile, dile que esa mía quien amas, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que esa mía quien quieres, dile. Música Dile, dile que esa mía quien amas, dile. Música Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Música 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 Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la mojita Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Música 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 Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Música 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 Y para que tú comprendas Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Música Música Tú me mandaste a decir Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría En tus desprecios En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Música Sabrecito Cuando tú tengas penas Cuando tengas problemas O por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para que alman los nervios Si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano Unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas Cuando tengas problemas O por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para que alman los nervios Si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano Te recomiendo hermano Unos vasos de cerveza Olvidarás la pena Te entra mucha alegría Pero al final todito Será una fantasía Al fondo de la copa Verás la imagen bella Del trago del alcohol De una rica cerveza Al fondo de la copa Verás la imagen bella Del trago del alcohol De una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega De una rica cerveza Que hay que decir EnFig我有 una rica cerveza O la cabeza Cite el развитوف No va a ingresar De una rica cerveza De una rica cerveza Me aproximadamente No va a ingresar Pequeza Pone ¿Pone Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega Juega Las que si son penas de amores Las que me sirvan otra copa De todas proyentes son las peores Que si son penas que Grab Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Gracias por ver el video.